Buenas tardes diputado Ricardo del Sol, diputado Héctor Ramírez y los compañeros que nos acompañan. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa. Entonces le damos el uso de la voz al diputado Ricardo del Sol. Adelante. Bueno, pues primeramente buenas tardes. Agradecerle a todos la asistencia y su interés por el tema, el cual seguimos insistiendo en este tema que creemos que es de suma importancia en el tema de la reforma e iniciativa de reforma a la ley del tabaco. Y bueno, pues cuando escuchamos las palabras de transformación de manera positiva, siempre pensamos en un cambio, en un rompimiento de los modelos anteriores y una búsqueda de mejorar las situaciones a nivel gobierno, comunidad. Y lo más importante, los individuos, las personas. Cuando pensamos en democracia, entendemos la necesidad de que todos los miembros que conforman el Estado mexicano, desde las instituciones, los integrantes de los diferentes poderes de la unión y los individuos, estemos en posibilidad de convivir armónicamente, colaborar para fines comunes y encontrar soluciones a las problemáticas que nos aquejan y que tienen que ser contextualizadas en un marco de realidad material y de posibilidad real que tengan éxito. Ninguna de las características que deben encontrarse en la visión del gobierno actual pueden transformarse en posturas meramente ideológicas, impuestas, prohibitivas y mucho menos antidemocráticas. Los diputados siempre tenemos la importante tarea de presentar a la sociedad, a los intereses de los ciudadanos, a la búsqueda del bienestar social y a encontrar las soluciones más adecuadas a la problemática que aqueja a nuestros representados. Vale la pena destacar que nuestros representados son las mujeres y hombres, adultos y menores que conforman la población de nuestro país, no figuras indeterminadas ni meramente cifras de estadísticas vacías que durante tanto tiempo fueron la preocupación directa de nuestros gobiernos. La función de los diputados es darle voz al hombre productivo, al que lucha por encontrar trabajo, al estudiante, al que sigue intentando ingresar a los sistemas de educación pública, al ama de casa, al campesino, al ganadero, a la madre que apoya a las familias en su trabajo con su labor de ciudadano y atención de sus hijos. Al adultos, al adultos, al adultos, al adultos, al adultos, al adulto mayor que dedicó toda una vida para mejorar a nuestra patria y en general a todos y cada uno de los mexicanos. Esta labor debe resonar en la mente y la voluntad de los diputados en cada momento que pretendemos buscar un cambio, un cambio positivo para la población, por supuesto. Desde hace meses, con base en una investigación seria, soportada en la ciencia y en los comparativos del derecho de otras latitudes, un grupo de diputados nos hemos posesionado en abrazar el concepto de reducción de daños para atender la grave problemática que hoy representa el consumo de tabaco combustible, lo que conocemos como fumar. Está demostrado que las posturas oficiales y la intervención de organizaciones civiles antitabaco que han tomado para sí el título de sociedad civil, excluyendo a quienes no piensan como ellos, han fracasado. Hasta ahora han fracasado y van a seguir fracasando en su estrategia para frenar esta dependencia del consumo de tabaco en beneficio de la población. La estrategia, como ya mencioné, ha fallado, sigue fallando y continuará fallando mientras no se adopte un cambio esencial en el modelo que pretenda realizar un confiable giro de 180 grados a la forma de comprender el problema. La causa del fallo en la estrategia son evidentes como la falta de interés que existe en centrarse en la persona, el fumador, como objeto del planteamiento de la solución. La ley siempre deberá tener al ser humano como centro de su protección y no la estadística o la ideología. La intervención ideológica de actores financieros que incluyen el propio gobierno hasta las organizaciones que se autodenominan como la sociedad civil son exclusión de otros. Hemos visto en la información pública como el dinero de fundaciones extranjeras que claramente tienen por objetivo presionar posturas, imponer ideologías e incidir en la legislación, obviamente. Esto permea en la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública y diferentes asociaciones que inciden en los otros poderes de la Unión. O sea, en el poder legislativo y judicial, la búsqueda de mecanismos que hacen parecer que esta lucha contra el tabaquismo, pero en el fondo son medidas que han demostrado en otras partes del mundo ser ineficaces o en el mejor de los casos insuficientes y que perturban la adicción al tabaco. Pero obviamente mantienen los mecanismos de justificación de la existencia de dichas sociedades civiles y al mismo tiempo se centran en la abstención. Es pues que la búsqueda de prohibir de prohibir alternativas demostradamente menos dañinas el cigarro son prohibidas por intereses diversos que se alejan del interés principal. Los dependientes del cigarro que a la larga son quienes son afectados con dichas políticas. El día de hoy, prácticamente a la par de esta conferencia, un evento lleno de irregularidades y planteado de manera totalmente antidemocrática, excluye y con la búsqueda de una apariencia de pluralidad, se llevó a cabo en el foro denominado Futuro del Control del Tabaco en México. Este evento que pretende hacerse ver como un esfuerzo de colaboración entre poderes de la Unión demuestra el intervencionismo del Ejecutivo en la vida de representatividad que los diputados debemos llevar. No existe coordinación. Existe una clara intervención y con ella una invasión en las esferas del poder legislativo e incluso del poder judicial, donde hace unos meses personal dependiente de la Secretaría de Salud mostraba en sus redes sociales su clara intervención en la Suprema Corte de Justicia para influenciar a sus decisiones. Las instituciones hechas por miembros del Ejecutivo, las insinuaciones, perdón, hechas por miembros del Ejecutivo, refiriendo a los consumidores de cigarro o limonina en algunas de sus formas alternativas como personas sin capacidad de intervención e inclusive sin capacidad de decisión, muestran la política discriminatoria y violatoria de los derechos humanos que permea en ejercicios antidemocráticos como el que se celebra el día de hoy y desafortunadamente decirlo por compañeros de la fracción parlamentaria de Morena. Llamarle foro debate o a una reunión a modo a una cámara de eco donde no se expresan ideas divergentes sin que se permita la participación de expertos en el tema o de otros legisladores. Estos ejercicios gravemente autoritarios son el ejemplo de lo que un gobierno democrático debe desterrar. Las propuestas de prohibición basadas en una visión única, sin un verdadero debate y con desprecio a la evidencia científica, solo garantiza ejercicios antidemocráticos, impopulares. No puede seguir consintiéndose en que las políticas antitabaco únicamente excluyan normas que despojan a los ciudadanos de libertades individuales, siendo que las mismas son centrales en la protección que brinda la ley. Derechos que incluyen la libertad de elección, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a decidir sobre la propia salud. Al mismo tiempo, en la Suprema Corte de Justicia, un proyecto de resolución influenciada por miembros de la Secretaría de Salud en una clara invasión a las esferas de poder, pretende cambiar un criterio sostenido por dicha corte sin dar explicación alguna a ello y cerrar las posibilidades de que todos los ex fumadores que hayan logrado dejar su dependencia al cigarro convencional puedan acceder a los dispositivos de daño reducido que han sido un éxito en políticas públicas. En países que han acogido esta postura como Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá y en estos días Francia, son un claro ejemplo del éxito que estos pueden tener y que han sido como evidencia palpable y única de lo que pudiera ser también aquí en México. Y México no es un país de segunda. Somos un país de lucha constante por encauzar la vida nacional a estándares de primer nivel comparados con el resto del mundo. Las ideologías de union y los financiamientos extranjeros que permean nuestras instituciones son definitivamente un atentado a la soberanía y a nuestra dignidad. Ocesionándose como un país de tercera que no puede implementar regulaciones eficaces para combatir los daños del tabaquismo, mucho menos podremos combatir esta problemática con prohibiciones y posturas dictatoriales que se alejan de la protección de quien la ley está destinada a proteger, obviamente que es el ciudadano. El suscrito diputado Ricardo del Sol demanda a esta Cámara de Diputados en representación de los ciudadanos que en ejercicio de su libertad han optado por el uso de tecnologías de reducción de daño al tabaquismo, que se abra el diálogo y debate esta temática con el objetivo de que la regulación tenga una base científica estudiada y sea el resultado de la imposición de una ideología que al mismo tiempo se busque una ley que proteja las libertades individuales de toda la población. Específicamente, específicamente de los usuarios que en todo momento deben de ser el centro de la regulación y lo más importante en las pretensiones del actual, del órgano legislativo. Es por eso que vamos a seguir luchando hombro con hombro y esto no porque tenga un color de partido, sino porque es un derecho individual que les asiste a todas las personas que prefieren un método de salud mejor. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. A continuación le daríamos la palabra al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba de Acción Nacional. Diputado Héctor Jaime, por favor. Me solté un poquito. No va a hacer la charla de escuchar el último parque de Ricardo, pero la orden diga. Adelante, compañero Héctor. Le dejamos el micrófono. Ya, Leanos, terminamos la intervención, pero ahorita con mucho gusto intercambiamos algunos otros puntos de vista que podamos hacer. Te dejo el espacio, compañero y doctor. Claro. A mí me parece que independientemente de si trae dinero, lo que realmente estamos buscando es que debatamos todos. Independientemente, si al final de cuentas el espacio, todo el mundo debe ser escuchado. Comparto plenamente la misión que tenemos de Ricardo nosotros. Yo en días pasados presenté un amigo escurio contra la decisión de la propia corte y el proyecto de decisión que traen. Porque estoy convencido de que la regulación es un tema que debe ser de cara a la sociedad. Es innegable la cantidad de mexicanos y mexicanos que hoy, primero, por un lado son adictos al tabaco, por otro lado que son adictos a intentar quitar el tabaco. Son los dos temas de adicción, los que estamos luchando por dejar la adicción y los que tienen la adicción. Y evidentemente los mecanismos que hoy estamos viendo alternativos y que no quieren ser discutidos por gobierno federal, ahí sí yo creo que por temas ideológicos. Llama la atención, además, esta visión un poco dicótoma de actuares unilaterales de economía, de salud, para prohibir la importación. Para los ingresos para el próximo año, el poder importar mecanismos y dispositivos alternativos al uso de la nicotina que pueden ayudar tanto en la terapéutica como para simplemente el deseo del ciudadano de tomar una decisión con menor riesgo, como ya lo menciona Ricardo. Y mientras tanto, mañana se estará discutiendo en el Senado, pues el Instituto de la Mota, ¿no? Por un lado, a un tema que es claramente menos de lleno que el tabaco, y por otro lado, la autorización del uso lúdico de la marihuana, que obviamente hay ni posición puntual, es en contra absolutamente. Y por el otro lado, la poca capacidad y la poca gerencia del gobierno mexicano para atender los temas de la cannabis medicinal. O sea, a dos años de haber llegado ellos al gobierno, no han podido hacer el reglamento para que se utilice y promover el uso de la cannabis medicinal en sus diferentes fórmulas. Solamente llegaron y destruyeron lo que se había creado a últimas fechas, no sé si por corrupción o no, y si fue por corrupción o no lo que habían destruido, pero no han podido crear nada. O sea, ha sido un gobierno que se caracteriza por destruir todo, pero no por preparar nada. Si hoy siguiéramos los recursos en el mecanismo de salud mental y en el tema de las adicciones, vemos que como el presupuesto ha disminuido, Ricardo, para el próximo año, con el voto mayoritario de Morena, ahí te va a tocar una pequeña rebanada de lo que te toca. Pero me queda claro que hay menos recursos, que no hay la manera, no quieren ayudar a los mexicanos a salir de esa adicción o a aquellos que por su propia voluntad buscan alternativas que son reconocidas en el mundo, que son señaladas en más de 62 países, que hay evidencia científica suficiente y se niegan ni siquiera a discutirlo. Yo me niego a pensar en un país que se niegue en la Casa del Pueblo, donde debe ser el Parlamento, donde debe ser la voz de todos los actores, donde deben ser todas las voces que sean ahí escuchadas, no sean escuchadas. Independientemente, te comento, porque la única parte que veo curiosa del discurso, Ricardo, es que si la fundación extranjera viene y ha mantenido a López-Gatelli, a sus asociados de salud pública de México, no los ha mantenido, pues es otro tema, pues que los mantenga y todo, pero que sea el debate, que nos enriquezca y que sean las evidencias las que formulen las políticas públicas y las leyes, Ricardo. Hasta ahí mis comentarios. Muchas gracias, doctor. Voy a llamarle. Gracias, diputado doctor Jaime. A continuación, le daríamos la palabra al maestro Juan Cirioli, abogado y maestro por la UNAM. Si se encuentra el maestro, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por permitirme participar en esta conferencia de prensa. Mi nombre es Juan José Cirión. Y quiero dirigirme a ustedes en esta ocasión como un usuario de las tecnologías alternativas de suministro de nicotina, que en lo personal han cambiado mi vida de manera positiva. Y además quiero hablar en representación de muchos otros usuarios de estos dispositivos que han encontrado también una mejora en su calidad de vida de manera notoria y permanente. Las posturas pueden tener bases ideológicas y no necesariamente científicas. Las leyes pueden ser válidas formalmente y no necesariamente legítimas. Las sentencias pueden ser legales y no necesariamente justas. La cuarta transformación, un gobierno democrático y liberal, debe de buscar precisamente privilegiar la ciencia, la legitimidad y la justicia. El centro de la protección de la ley antitabaco debe de ser el fumador, no otra cosa. Y negarle al fumador opciones menos dañinas es desatender el problema por completo. Por ello, y con motivo del foro que seguramente se está celebrando en estos momentos, quiero manifestar que las asociaciones participantes en el foro como parte de la sociedad civil no representan ni a los fumadores, ni a los que adoptamos alternativas de consumo de nicotina, ni mucho menos a la población en general. Si representan a sus propios intereses económicos e ideológicos, un diputado o una diputada que a costa de nuestros derechos humanos pretende hacer una prohibición, tampoco nos representa. Todas aquellas personas del poder ejecutivo que promueven medidas prohibitivas no nos representan. Es más, cualquier persona que pretende decirme cómo debo vestir, qué comer, qué beber o qué consumir, no me representa. Por el contrario, todas estas personas lo único que están haciendo es discriminarnos y etiquetarnos. Un debate público y abierto basado en la ciencia y no en ideología es necesario para tener una regulación correcta y abandonar los poco eficaces esquemas prohibitivos que solo buscan perpetuar el tabaquismo en beneficio de estas agrupaciones, de las tabacaleras y en perjuicio de la gente que morirá por fumar. Prohibido, prohibir, 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 prohib Y la protección de los derechos humanos. Los usuarios de todas estas tecnologías mostramos nuestro amplio repudio a la prohibición, sea del ejecutivo, sea del legislativo o sea del judicial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Juan. Y a continuación vamos a darle la palabra a el doctor Roberto Alan Sussman, doctor en física e investigador por la UNAM. Bueno, muchas gracias por su amable atención y por poder expresar unas palabras en este honorable foro. Bueno, mi contribución es precisamente a este debate, a este evento. Es como científico, también como usuario. Es importante también el aspecto humano porque es precisamente en mí esta combinación de usuario y científico, ex fumador, pero también con formación científica. Yo lo que quisiera refrendar es que el fundamento científico que avala a la reducción de daños del tabaquismo es sólido. Es absolutamente sólido a tal grado que los que sostenemos esta opinión basada en nuestro conocimiento científico no tememos al debate. No tenemos al debate con nadie, con cualquier persona, sea la que sea sus credenciales. Queremos el debate, lo pedimos desde hace tiempo y sin embargo se nos niega. No solamente en este foro que se está realizando, sino que también en ocasiones anteriores, cuando en febrero la Secretaría de Salud a última hora decidió no atender a dos foros que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados. Y pues esa fue una oportunidad que la Secretaría de Salud pierde para poder debatir, porque hay que decirlo claramente, la unanimidad rara vez existe en la ciencia. Yo no espero que personas, científicos, médicos, voceros de la Secretaría de Salud estén de acuerdo conmigo, por supuesto que no, pero si mis argumentos son equivocados, pues hay que exponerlos, pero es muy diferente cuando a uno no se le permite exponer sus argumentos. Y bueno, yo he revisado varias veces y lo he planteado en numerosas ocasiones, cómo son los, el fundamento técnico, científico, en el cual está basado el decreto presidencial del 19 de febrero. Y puedo decir que los fundamentos científicos son muy débiles, son sumamente débiles. También tuve la ocasión, tuve la oportunidad de ver la propuesta de sentencia del ministro Luis María Aguilar, pero yo me voy directamente a la parte científica, puesto que no soy abogado, ni soy, no tengo los conocimientos jurídicos. Y también veo que el fundamento científico es muy débil. Entonces, bueno, si ellos insisten en que sus fundamentos científicos son sólidos, ¿por qué tienen miedo de debatirlos con personas que no estamos de acuerdo? Esencialmente se puede reducir la justificación técnica a un pánico infundado por eventos que sucedieron en los Estados Unidos en 2019 de intoxicaciones pulmonares, pero no atienden ellos las verdaderas causas que ya han sido reconocidas por las mismas autoridades sanitarias de los Estados Unidos. Ese fue un brote epidémico debido a un fenómeno de mercado negro. Lo puedo decir, si en Iztapalapa empiezan a enfermarse personas que comen tacos de carnitas, en el resto de la Ciudad de México la gente sigue comiendo tacos de carnitas y no les pasa nada. Y luego se ve que eso fue un fenómeno porque la gente comió tacos que estaban contaminados. Entonces, la conclusión de este evento, eso no hay que tener ningún doctorado para entenderlo, es que fue un fenómeno de contaminación que afectó solamente a Iztapalapa, por ejemplo. Y eso no puede servir de fundamento para prohibir el consumo de tacos en toda la ciudad o en todo el país. Hay que atender el problema y ver los fundamentos y discutirlos. Y bueno, también es importante mencionar en el caso de COVID, es un problema de salud muy serio que hay que atender. Y entonces hay que atender el problema. Es una enfermedad comunicable. Y yo ahí tengo autoridad porque tengo publicado ya un par de estudios precisamente sobre la cuestión de COVID, porque es una cuestión interdisciplinaria y bueno, tengo conocimientos de estadística y he publicado dos artículos. Y entonces es importante que esta epidemia que tenemos, esta pandemia que estamos padeciendo, no sea un pretexto para justificar una prohibición del cigarro electrónico o de otros productos no combustibles de consumo de nicotina. No es correcto hacerlo, pero de nuevo, ya para terminar, yo expongo estos argumentos y yo pido debate. No espero que personal de la Secretaría de Salud o gentes médicos o científicos o lo que sea que apoyen a la prohibición que estén de acuerdo conmigo. Pero señores, hay que debatir si la regulación y el bienestar de la salud pública requiere ese debate y se exige, lo exigimos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Enseguida tenemos al compañero, al arquitecto Antonio Toscano, quien nos compartirá su experiencia como usuario. Adelante, Antonio, por favor. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Yo no vendo, no produzco, no tengo ningún conflicto de interés y lo aclaro en otros foros. Yo soy un simple consumidor de cigarrillos electrónicos, ya me están viendo que soy coleccionista. Pero este medio me ha servido para dejar el cigarro. Tengo cuatro años de consumirlo. Yo fui un consumidor 37 años de cigarro. Los últimos 20 consumí tres cajetillas de cigarros al día. Y el primero de enero, si Dios quiere, cumplo cuatro años sin haber vuelto a tocar un solo cigarro, gracias al cigarrillo electrónico, que para mí eso tiene una demostración enorme de que funciona como método de cesación tabáquica. He tenido la oportunidad de estar como activista en esto, dándole las gracias al producto que me ayudó a salir del tabaquismo. Y me he encontrado con testimonios realmente desgarradores, ¿no? Desde personas que tenían cáncer y no podían dejar el cigarro. Desde médicos, médicos que han recomendado el cigarro, pero desgraciadamente por las políticas públicas, no lo pueden hacer abiertamente porque los castigan sus jefes. Entonces, es impresionante ver todos este tipo de testimonios y que realmente nos deja conmocionados, ¿no? Porque los programas de cesación tabáquica del gobierno federal actualmente son inservibles. Solamente un 3.5% de la sociedad civil que fuma se acerca a estos métodos. Y tomando en cuenta que se utilizaron un método que le dicen de tres partes, que es el reemplazo de nicotina, los ansiolíticos y la terapia conductual, tienen un promedio de éxito de un 12%. Mientras que el cigarrillo electrónico ha demostrado que al menos, al menos, según algunos estudios en Europa, estamos hablando de un 35% de cesación tabáquica, perdón, de un 32% de cesación tabáquica y un 35% en reducción de riesgos en ir disminuyendo poco a poco el tabaco. Y hasta conseguir al usuario totalmente de cigarrillo electrónico, ¿no? Esto lo tenemos ya en suficientes informes, tanto en Reino Unido, en Francia, que acaba de tomar su política. Este año, Francia lanza su primer campaña, precisamente en este mes, utilizando ya el cigarrillo electrónico como método de cesación tabáquica. Y esto realmente nos da muchísimo aliento a nosotros, que no somos tabacaleras, que no somos parte de la industria, a saber que estamos en lo correcto, que estamos siguiendo un camino correcto para dejar el cigarro. Pues yo solamente quería hacer este pequeño comentario y dejarles la huella de que somos más de un millón de personas que vapeamos en este país y que estamos conscientes y que estamos conformes y que queremos seguir haciéndolo de manera legal, pagando nuestros impuestos. Y sin embargo, nos hemos visto impedidos por las negaciones que se han sucedido en la Cámara de Diputados en referencia a que no se quiere dictaminar las legislaciones presentadas. Es todo lo que quería comentar. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Antonio. Diputado Ricardo del Sol, no sé si usted quiera dar algún mensaje de cierre. Bueno, pues nada más. Agradecerte, Diego, por el apoyo que nos das desde el Congreso y a todos los que aquí nos acompañan. Obviamente que con una leve molestia, yo diría que más que leve, por la forma tan facciosa en que algunos compañeros rehuyen al debate y hacen sus foros muy a modo en contra de una ideología, en contra de una línea que tanto nos orgullecía, pues hoy vemos a estos compañeros cayendo en formas completamente radicales, centralistas, carentes de debate, y pues bueno, en su vasta ignorancia solamente van a decir que sí a todo y eso pues la verdad es contraria y contradictoria a la política que nos llevó al poder. Entonces, yo les ofrezco pues una disculpa a los compañeros que hoy nos acompañan, pues porque creíamos que algunos compañeros iban a llegar con esa ideología y hoy pues vemos que el enemigo está en casa, ¿no? Yo no sé cómo gente llegó en esta transformación cuando le apostaba a la gente a los cambios en pro de la ciudadanía, en pro de incluso de un sistema de recaudación al legislar por estos cigarrillos, además de generar un bienestar en la salud de muchos mexicanos también regulamos y eso repercute en una mejor y mayor recaudación. Entonces, es lamentable que hoy en día veamos intereses y hay que ponerle nombre como el de Bloomberg atravesados en nuestra legislatura y obviamente que defendiendo intereses contrarios a los que pues hemos profesado. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias como siempre al doctor Roberto Susman, al licenciado Juan José, a Antonio también, muchísimas gracias arquitecto toscano, hoy por ahí nos acompañó Héctor y pues también estamos muy agradecidos porque pues aquí no vemos colores ni nada, ¿verdad? O sea, vemos un interés colectivo de sacar esta iniciativa adelante y pero vemos que gente no se ha rendido, tenemos aquí grandes luchadores, gentes que verdaderamente tienen la camiseta puesta, que son testimonio real y vivo para nosotros que nos inspiran a seguir adelante luchando por una causa justa. Entonces, de nuestra parte cuenten con todo nuestro apoyo y ahora sí que como dicen por ahí los grandes luchadores hasta la victoria. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas tardes. Gracias. Y ojalá en la corte existan otros ministros que tengan un horizonte un poco más amplio y que analicen la evidencia científica y no se dejen llevar por estas prohibiciones que nada bueno traen en ningún escenario. Perdón, muchas gracias. Gracias diputado, gracias compañeros. de parte de los medios no habría preguntas, sin embargo, les haremos llegar el material para que le den difusión. no hay preguntas de los medios. No tendríamos preguntas, doctor. Nada más quería agregar una última frase. ni regular es con pánico y la manera en que están justificando esta prohibición esencialmente se reduce un pánico que no tiene fundamento científico y es muy malo proceder guiados por un tratando de imponer un pánico. No tiene fundamento. Es correcto, doctor, sobre todo que es una realidad que nos ha alcanzado y que los países que tienen un verdadero interés en la salud de sus representantes, pues obviamente que se han dado la tarea de sacarla y ver por el bienestar de los ciudadanos. Entonces, bien dices que no hay que por qué tenerle miedo y también dejar de pensar esa mentalidad de tercermundismo que nos nos ha agobiado durante muchos años. Necesitamos quitarnos ese estigma y empezar a tener una actitud diferente, progresista, como los países que nos han puesto la muestra de que sí se puede regular y que sí se puede legislar respecto por el bienestar de la salud de todos sus ciudadanos. Entonces, yo creo que la mentalidad del mexicano tiene todavía mucho que trabajar al respecto y vemos legisladores que solo van a levantar la mano o a seguir corrientes contradictorias y completamente fuera de una realidad, una realidad que ya nos alcanzó y que tenemos que verla y luchar por ella. Entonces, es correcta la observación doctor Roberto Sussman y nosotros tenemos la camiseta de la razón porque ustedes nos la han mostrado también científica, legalmente, teóricamente y esa es la realidad que nosotros estamos abrazando y nos impulsa a seguir adelante. Por nuestra parte, muchas gracias, buenas tardes, estamos saliendo a la Ciudad de México, por ahí estaremos también ya atendiendo el día de mañana nuestras labores legislativas. Y muchísimas gracias, Diego, muchas gracias por tu atención, Diego, también, muy amables. Muchas gracias, compañeros. Perdón, diputado. Damas, saludos a todos, muchísimas gracias por su atención, los despedimos, muy amables. Aún hay un comentario de un compañero. Adelante, adelante. Alejandro, de Reporte 32MX, si está conectado y le podemos dar el micrófono. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante, Alejandro, por favor. Sí, Alejandro. Adelante, Alejandro. Escribió aquí su comentario, si quieren, le damos lectura. él solicita una opinión, un comentario sobre el análisis que hará mañana la Suprema Corte para declarar constitucional el decreto. no sé si el diputado o el doctor Juan, si quiere decir a ese nombre. Licenciado Lee, Juan José, no sé si por ahí nos escuches, licenciado, si quieres hacer algún comentario. Si quieres comentar, licenciado Lee. Sí, vale la pena destacar que el amparo no se promovió en contra del decreto. Este es un amparo que tiene que ver con una solicitud inconstitucional de aplicación de la fracción sexta del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco y lo que pretenden determinar en la Corte es si es constitucional la interpretación o no. No es parte del decreto, los amparos que se promovieron contra el decreto son de otro tipo y bueno, aquí lo que vale la pena destacar es que la Suprema Corte de Justicia en cuatro ocasiones anteriores se había pronunciado por determinar inconstitucional la interpretación hecha por el gobierno federal de esta fracción de la Ley General para el Control del Tabaco y en esta ocasión aparentemente por el proyecto que se está, que es público de hecho, se está pretendiendo cambiar el sentido de la interpretación sin que exista justificación alguna para ello. Gracias, doctor Juan. Ahora sí, si no hubiera algún comentario adicional, estaríamos cerrando la sesión agradeciéndole mucho a los especialistas que nos acompañan, al diputado Héctor Jaime que estuvo aquí y al diputado Ricardo del Sol Estrada quien convoca a este encuentro. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias.